Hola comentaros, yo soy Jordi y hoy venimos con un vídeo que nos habéis pedido mucho Si, nos habéis pedido que hiciéramos 24 horas comiendo comida de Halloween Y bueno, nos ha encantado el reto y lo hemos aceptado Así que vamos a irnos a comprar al supermercado y no sé si vamos a tener suerte No sé si venderán comida de Halloween Yo no he visto nada de Halloween, pero bueno Nada más que chocolate Sí, chocolate y chuches Y chuches Pero bueno, vamos a ir a ver si encontramos comida de Halloween Y si no, pues luego Te toca fabricarla Bueno, es todo como espachufra y tal que ya sea, ¿no? Soy experto Bueno, pues vámonos ¡Dentro vídeo! Bueno chicas, pues ya estamos en el super Bueno, en el parking del super Y vamos a entrar a ver qué encontramos Uy, tengo unas ganas de ver qué cosas hay de Halloween y comer A lo mejor no encontramos nada de Halloween La tenemos que fabricar Yo no tengo muchas ganas de liarme, yo espero que haya comida así ¿Habrá comida de Halloween? Pues no sé, yo es que nunca me he fijado en estas cosas, Vigo Y ahora que nos toca Vamos a descubrirlo ¿Cómo será esto de estar comiendo Halloween 24 horas? Hombre, puede ser difícil, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que no vamos a tener suerte y no vamos a encontrar demasiadas cosas Así que, no sé Jordi Como no te metas tú en la cocina y fabriques una monstruosidad de esas que haces tú Oye, pero eso no es Halloween, eso era diseño, Vigo Sí, ya claro Pues diseño de Halloween Bueno, por lo menos vamos a intentarlo Esto va a ser difícil, ¿eh? Yo no veo nada de Halloween Yo veo lo que hay todo el año, tío Tengo, sí, comida Ketchup Con esto algo podremos hacer, ¿no? Hombre, ketchup parece sangre, ¿no? ¿Con ketchup se puede? Sí, una vez en nada Pues es que ni caramelas, es que ni patatas Mira que encontrado Oh, ¿eso qué es? Pasta de Halloween Pasta de Halloween Ay, son formas de Halloween Mira, arañas, calab... ¿Cómo se llama esto? Calabaza, calabaza Calabaza Calabaza, pero Murciélagos Oh Podemos hacernos una pasta, ¿no? Ah, pues mira, oye Esto con una salsa boloñesa ahí Que parezca... Un poco de sangre Oye, pues sí ¿Y ya tenemos un plato? Me parece perfecto, me gusta Aquí hay cosas de Halloween Ay, mira, maquillaje Ah, este está chulo Lástima que no es comestible No, no lo comería Pero nada, deja Salsa Esta es a la romana Mira, ¿qué encontró? ¿Qué es eso? Mira, ya tenemos cena ¿Y esto? ¿Qué es eso? Frankfurt son de dos Frankfurt, mira ¿Dos? Mira Es la uña Es verdad Son Frankfurt Mira, de Halloween Qué chulo Y mira Para desayunar O para merendar o algo Ah, pues sí También galletas Eso está bien, ¿no? Yo había encontrado aquí Mira, salsa de tomate Para la pasta ¿Esto qué es? Salsa de tomate con queso No, o sea, me niego No, pero hay otra Esta no es de queso Esta es otra Tomate con ricota Con ricota Qué rico está Yo qué sé Qué rico está Con pecorino romano Queso pecorino ¿Es vego? No ¿Vego? Yo no quiero esto Vego, que te he hecho un chiste ¿Qué? Con ricota Qué rico está ¿Te lo hemos vuelto? No Yo quiero una boloñesa normal No hay boloñesa normal Sí, tiene que haber Bueno, pues vamos a buscar Boloñesa normal ¿Esto qué es? Comodoro con basílico ¿Qué es basílico? Con albahaca Ah, con albahaca Tú, pero Que no es al vitaliano No Pues yo creo que esta Estará buena ¿Sí? ¿No llevamos esa? Para la pasta Ideal Vale, pues Vale No he visto nada más Siento en su comentario Así que esto Para el desayuno Vale, podemos desayunar eso Bueno, no sé Algo que encontremos Vamos por casa A ver qué inventamos Vale Para la merienda, ¿vale? Perfecto Qué mona la taza ¿Sí? De negro de Navidad Ah, pero eso es para Navidad Ahora para Halloween, ¿no? Ya No hay nada de Halloween Está todo de Navidad, chicos Es que vamos tarde Vamos tarde Podemos hacer un día Comiendo de Navidad, ¿no? También Cuando llegue el día Cuando llegue el día Pues yo cada día como, ¿eh? La estoy volviendo loca Y no veo nada más Yo es que solo veo cosas de Navidad, mira Por eso es lo que te estoy diciendo Sí, es que todo, todo, todo Desde Navidad, ¿sí? Buah, qué hambre, Diego Qué hambre, por Dios Vámonos ya para casa, por favor Vamos Nos falta la merienda, yo No sé, ya te inventarás algo Que tú eres creativa Porque no te lo inventas tú Vale, ya me lo invento yo Y luego lo haces tú Vale Venga, vamos Venga Venga Ego 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 ¿Qué haces? ¿Ya vas a preparar la comida? No, 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 tengo hambre Sí, yo también, ¿eh? Estoy harto ya de editarme De la espalda ahí Que no me veas De la espalda Sí, oye, ¿y qué vamos a comer? Vamos a comer la pasta esta La pasta A ver Ay, que quiero verla bien Es que no lo he visto bien Muy súper Mira, es que son calabazas Qué ricas, uy, calabazas Oye, esto es de sabores, Diego ¿Tú sabes si esto tiene sabores o no? Yo creo que tiene que ser a lo mejor Como son verdes y tal A lo mejor alguna es de espinacas O de... De calabaza Tomate deshidratado Se molan... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no Esto es pasta normal y corriente de vida, ¿eh? Ahí no ponen nada que sabe qué tal Bueno, la cuestión es comerla Porque es comida de Halloween, ¿no? Vamos a comer comida de Halloween Vamos a ver qué tal sabe esta pasta Porque... Yo creo que sabe a pasta igual, ¿eh? Pasta... Pasta Bueno, escucha Dime Sigue editando Que cuando esté te llamo Vale Me voy a editar Chao, te quiero, amor Chao 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 Me voy a editar Joder Joder mía Begoña que está liando Vamos a ver qué tal sabe esta pasta Bueno, no sé si estará Pero es graciosa Joder mía ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Bueno, no sé si se han roto todos Por favor En fin Comeremos puré de pasta Que estoy oliendo tan rico Yo a pasta Pero escucha, mira Dime Si te quedas con hambre Como yo sé que tú comes mucho Si te quedas con hambre Repite Pero... Pero yo ese plato me lo como Pero es que el reto eran 24 horas No 48 Porque se has hecho pasta ahí Para hacer 48 horas lo menos Te estoy diciendo Que si te quedas con hambre Repite pasta Porque hay otro plato Venga A ver A comer Hombre, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo me voy a comer este plato Fuera Y no me lo como Es que ni yo Si me sirve esto No me lo como Claro que no Está asqueroso Hombre, asqueroso no sé La pinta sí A ver, espérate Voy a probarlo A ver, prueba Es tú que era una calabaza No era un... No, lo negro es un murciélago, ¿no? Mira el murciélago como está Está redondo, redondo Esto parece una calabaza No sé, a ver ¿Cómo está? Está bueno porque la salsa está buena ¿Sí? Pero, mira Un murciélago Aparentemente es un murciélago ¿Eh? Pero... Es que esta está durita la pasta, tío No entiendo Yo creo que son las calabazas Que se han desintegrado Pues las calabazas son más blandas o algo No sé Mira, mira Aquí tienes una calabaza Medio desintegrada ¿La ves? Pues está bueno Pero ya te digo que esto Para dárselo de comer a nadie Es que, vamos ¿Sabes por qué? Esto ¿Sabes por qué, Bego? ¿Por qué? Porque esto es comida de Halloween A ver Un poquito No está mala Lo que pasa es que tiene una pinta vomitiva, tío Oye, un poquillo sí, eh Para que luego digan que lo comprado está más rico ¿Qué sabor no está malo? No Vale, lo que sabe mucho a... A sangre A tomate Por el tuco Y la pasta Pero está bueno, sabe a la albahaca Está rica No está mala la pasta Pero... No sé Ya, no la mires Ponte un antifaz Y come sin ver O sea ¿Comemos sin ver también? También Oye, en este retorno vamos a hacer todo ¿Comemos sin ver? ¿Comemos comida de Halloween? ¿Comida 48 horas? ¿48? No, que le he hecho comida para 48 horas Bueno Bueno, no pasa nada Luego le invitamos a la vecina No sé, yo soy la vecina Va a querer comer esta comida, eh Pero bueno Bueno, buena Come de plato y se te va a friar Anda Vale Ay, platito Qué buena pinta tienes Jordi Jordi ¿Qué? Tengo hambre Uy, yo ¿Qué podemos ver en la? Algo ¿Qué habíamos comprado, Bego, para ver en la? Nada ¿Nada? No Bego, y las galletas esas que hemos comprado Podemos comer, ¿no? Esas son para el desayuno, ¿no? Mañana No sé No sé Bueno, voy a abrir la nevera A ver qué veo Bueno, la nevera La nevera no hay nada ¡Estatística! ¿Tú eres la mente creativa? Esa pensante La nevera estatística Pura etapa O sea, tengo que ir a comprar Pero no sé Bego, tú eres la mente creativa Esa pensante Que se te ocurren cosas Para hacer comida en Halloween, ¿no? Pues podés hacer algo Mientras yo voy editando ¿No la ibas a preparar tú, la peritla? Yo he venido para que la prepares tú No para que me dé faena Pero es que te estoy editando el próximo vídeo Ah, bueno, vale Venga, voy a ver qué encuentro Vale Ah, venga, por fin Ya se lo voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Ahora, ahora sí Ya tenemos nuestras barritas de cereales momificadas Bueno, Jordi Jordi ¡Hola! o qué tal que currada no te lo has currado tu? no mira ha ido al super a comprarlo no te digo eres más tonto Jordi anda pruébalo a ese te gusta total es para el chocolate no tiene otra cosa ah el chocolate blando te veo con la que era hombre ya se que no es tu preferido pero son momias eh pues si no te has dado cuenta es verdad eres lento Jordi eres lento está buenísimo esto ¿te gusta o qué? está rico eh es muy rico es muy rico muchas gracias eh me lo voy a acabar pero mientras tanto a ver si acabo ya el vídeo este que sale el miércoles el tuyo de Bego Art Bego Art chicos eh Bego Art TV Bego Art TV donde sale Bego enseñando manualidades y cosas super chulas si si chicos ya podéis pasar y suscribiros si os gusta claro y le dais un buen like acabate ahí las momias estas momificadas que yo me he dejado unas poquitas abajo ¿vale? vale vale estás riquísima Bego eso es para que te den energía eh y sigas trabajando muy bien monico ala era un esclavo eh si si era un esclavo ah dios Jordi Jordi míralo así edita así edita Jordi 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 así edita tú ¿no? pues que me quedo un rato dormido Bego escúchame estás despierto? pues me has despertado ahora tú estás despierto seguro más o menos si no más o menos no necesito que estés despierto Jordi pues si dime vale escúchame estás despierto eh si 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 te encargo a los niños que yo me voy al centro ¿al centro qué? hacerme las uñas ¿las uñas ahora digo? si las uñas ahora es que están muy feas pero si son de Halloween ya te va bien ya pero es que están muy feas y solamente ahora tengo un ratito libras así que me voy a hacerlas ahora ¿vale? escúchame no te me duermas no no te me duermas vale chao chao te quiero ten cuidado si ay cuidado hombre ¿qué tal? ¿qué pasa? mira ha venido super tarde luego estamos preocupados ¿y los niños? los niños están ya acostados y antenados y todo es que es tarde ¿qué te ha pasado? pero nada me he ido a hacer las uñas a ver las uñas te las haces como mucho de una hora pero es que ha habido unas cuantas más eh bueno hijo a ver me he ido a hacer las uñas pero me he encontrado en la barra y me voy a quitarla tomando algo conmigo ¿no? pues podías haber avisado Nika ¿podías haber avisado? si es verdad oye que estaba esto me gustó ¿y eso? ¿eso que es? no se uy estoy reventada ¿has cenado tu? no ¿no íbamos a hacer a juntos lo de Halloween? ufff no me acordaba oye no habrás comido nada tu que no sea de Halloween no no he comido nada vale vale me he bebido una cruz ¿qué es eso? hala el libro de los familukis ¿qué es chulo? ostras ya está mira el dedicado a ver los familukis y el poder de los slimmeris para nuestros amigos Jordi Bego y sus peques esperamos que los disfrutéis tanto grandes como pequeños os queremos los familukis ah que chulo ¿no? ostras que guapo que chulo hola pero es un cómic o que a ver si si que es un cómic mira que chulo ostras que currada eh que guapo hola me han entrado ganas de dibujar ya jajaja me han entrado ganas de dibujar a mi de leer a mi de leer me lo quiero leer y ya verás a Jerón le va a flipar este si porque con Carlito ya verás y de superhéroes ¿no? nada menos superhéroes y que sabe su amigo Carlito ya verás se va a flipar bueno que guay que guay oye familukis en serio eh que guapo el libro muy chulo me gusta dale like jajaja bueno nene escucha eh haces tu la cena o la hago yo no no la hago yo que quieres que haga pues la cena de halloween la cena de halloween vale he cambiado opinión a la tu es que a ti eso como lo de mover el caldero se te da mejor como el caldero si te voy a freir la frankfurt de bruja bueno no se o te lo frio o te lo hiervo estoy indecisa porque a lo mejor como lo fria el frankfurt que? pues que se deforma igual que igual que ha pasado con la pasta bueno pues no se va vamos a hacer de cualquier manera y nos lo comemos que tengo hambre ya vale venga pero esto va a ser poca comida ah mira sabes que voy a hacer que va a ser poca voy a hacer un puré putrefacto un puré? putrefacto me compro para cenar puré eh joe papa acompaña un poquillo los frankfurt que todo te va a crujir la barriga luego cuando te haya salido hombre eso de crujirme si 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 bueno pues tu misma si quieres hacer puré no se a ver donde tengo la olla oye y eso son leche son leche son leche no podemos a no ser que sea leche de burra no se no se no se no se que malgrada es yo te lo hago ya este se la copa así uuuh esto es pañueli es que es pañueli es que tiene una pañueli es que tiene una pañueli es que tiene este color el aceite por favor que carajo lleva esto hay mi madre hay mi madre esto es la en la vida me ha pasado mego mego que son esos gritos que estas pegando que son esos gritos que son esos gritos que son esos gritos que son esos gritos que son eso que comida de hambre ¿Y esto? ¿Es verde? Claro, ya te he dicho que iba a hacer un puré vomitivo de ese putrefarto ¿Y eso amarillo? ¿Qué le ha echado huevo? No, huevo no tiene ¿Y qué tiene eso? Este es el tuyo, el reventado Joder Sí, eso dijo Dios A ver a qué sabe esto, a ver a qué sabe Toma, toma ¿Qué tal de comer? Ay, por favor, chaval Mira, es que esa salchicha No puede mal No puede mal, a ver, pruébala Si es que no las he acabado ni de freír Ya empieza a saltar y abrirse como una cosa rara ¿Está bueno? Esto es de la salchicha El líquido de crema Sí, es de la salchicha A saber lo que tiene eso A lo mejor es que parece que tenga La salsa esa de los pinchitos moruno ¿Sabes a eso o qué? No A ver, esto No es tan mala, pero yo creo que le falta un poco freírlas ¿Por qué me niego? Esto es puré de patatas Claro Un putrefacto Eran unas patatas podrías que tenía por ahí Hombre, de ahí su color Qué broma, hombre Me había hecho acolorante en mi inventicio Era para darle tono al plato Yo creo que con las salchichas reventosas ya hubiéramos estado ¿Salchichas reventosas? Es que han empezado a reventar que da un miedo Pruébala, veo, pruébala Ya verás qué saborcico No Tienes que cenar Pruébala ¿No me puedo hacer un... ¿Canguis o algo? No Hombre, si es de Halloween, sí La coleta, bueno Si luego cagas verde No te asustes A mí poco me gustan los framboos, ¿sabes? Y el dedo este Uy, se te han hecho ahí Es un framboos Normal que le han cortado un trozo de... De framboos Sí, le han puesto a la etiqueta de Halloween Está mera ¿Sí? Un poco dura Este framboo está dura No, no puedo comer ¿Sí? ¡Ohala! Quiero el plato bien limpio, eh Sin nada Quiero que lo rebañes todo Sin nada, nada, nada Vale, vale ¿Vale? Vale ¡Ohala! A comer Venga, come Jordi Dime ¿Qué haces? Me estoy esperando los platos Ay, qué bien Pues escúchame una cosa Sí Ya que estás tú ahí de fregoteo Sí Yo me voy a la cama ¿Te vas a la cama ya? Sí, es que estoy cansada Vale, vale Yo acabo esto No, no, ni me acuesto Vale, pero no tarde, ¿vale? No, 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 no No, 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 no Venga, cariño Chao, chao 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 Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Bien Bien Que me has dejado dormir un montón, mego Bueno, hasta ayer te has acostado tarde, ¿no? Es que es súper tarde, ¿cómo me has dejado tanto? Tampoco es tan tarde, son las mil y media ¿Ya has llevado a los niños al cole y todo? Bueno, claro ¿Mas mil y media? ¿Qué estoy diciendo? Llevo a los niños al cole, ya he puesto la lavadora Yo decía yo, el ruido ese me suena de algo Me suena Madre mía Dejadamente me suena Vaya suada me he pegado, ¿eh? Buah, desayuna Eh, oye, ¿tú no tenías que estar desayunando Halloween? ¿Por qué eso? No ¿Eso qué es? No, galleta de Halloween ¿Y el café? Gózame Sí, sí, galleta es lo que quieras, pero el café no es de Halloween, ¿eh? Sí, es de Halloween ¿Cómo que es de Halloween? Esto no es café ¿Ah, no? Esto es Esto yo veo café No, no es café Mira, esto es sangre de murciélago ¿Qué es sangre de murciélago? Esas cosas buenas ¿La sangre de murciélago es negra? Es sangre de murciélago Anda, anda, anda Mira, esprimete ahí de ese murciélago verde, ¿eh? Esprimete la sangre y tómatelo, anda, único Bueno, pues bueno, voy a oprimir uno ya está bien Es que desayuno Ah, ya tengo mi sangre de vampiro también, bebo Muy bien, muy bien Oye, ¿estas galletas de qué son? Pues son galletas duras ¿Duras? Ah, Rainbow O sea, son de arco iris Bueno, son de la casitos, no sé ¿Qué dices? La casito Quizás es por eso que están duras, no sé No están malas, ¿eh? Pero, no sé, las han vuelto un poco duras No me está gustando esta comida preparada, ¿eh? ¿Te salgo? A mí tampoco, ¿eh? No mucho, la verdad Yo prefiero otro ¿Cuál ha sido tu mejor plato? ¿Mi mejor plato? Si tengo que elegir entre la pasta Eh, no, mira Yo creo que fue la merienda la que hiciste tú, ¿eh? Eh, como te gusta, ¿eh? Es así, es así ¿Me estás haciendo la pelotina? No Te estoy diciendo la verdad Porque es que la pasta estaba... Masticable Vamos a ver Los frankfurs El frankfur explosivo Los dedos explosivos El frankfur explosivo que soltaba líquido como naranja amarillo, ¿vale? Y después, el puré ese verde putrefacto El puré estaba bueno, de sabor, sabía puré Bueno, es que esto es normal, está mejor Si es lo mismo, lleva lo mismo Lo único que llevas colorante, Jordi No sé, a mí no me salió No te sabía igual, ¿no? Será la pinta A ver Vamos a tomar esto que tengo hambre Pues están duras, ¿eh? Me dejaste de entre a él, ¿eh? Y están recién abiertas, ¿eh? Quiero decir que... Buah, que duras que están Un poco Me quedo con el café La sangre vampiro me gusta más Bueno, chicos Pues este ha sido nuestro día comiendo comida de Halloween Comprada y alguna cocinada Y alguna casera Y por fin hoy ya acabamos O sea, hoy podré comer normal Comida normal Prefiero Y bueno, chicos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribíos Chao Hasta la próxima Hasta el próximo vídeo Momenteros bebedores de sangre de Murciera